Dos estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Pablo de Olavide han realizado un análisis retrospectivo sobre la evolución que ha tenido en la historia del fútbol español las limitaciones legales en los fichajes de jugadores extranjeros. Una investigación que ha sido premiada en un congreso celebrado en Italia. Dos estudiantes gaditanos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla analizan en un estudio la evolución de los fichajes de jugadores extranjeros A lo largo de la historia de la Liga Española de Fútbol el trabajo se ha alzado con el galardón Virgilio Alegretti en el Congreso Internacional de Historia del Deporte celebrado en la ciudad italiana de Pisa. Una buena investigación con recompensa en una de las dos facultades del deporte que existen en Andalucía la otra está en Granada. Nosotros consideramos que sin investigación no se puede progresar en el conocimiento y gracias a este premio intentaremos seguir investigando. El porcentaje en 2008 de jugadores extranjeros en España suponía el 37% El trabajo premiado pone de manifiesto que esta realidad es fruto de una evolución histórica de las leyes deportivas marcadas por algunos hitos importantes por ejemplo, cuando se permitió la entrada en la competición española de los oriundos es decir, jugadores con ascendencia española o nacionalizados esta práctica generó bastante polémicas y anécdotas. Había tanto entusiasmo por jugar en la Liga Española que el jugador argentino Adorno falsificó sus papeles diciendo que había nacido en la ciudad que se llamaba Real Crucelta de Vigo. Pues será en la ciudad de Túnez en el próximo Congreso Internacional en la que verá la luz editado el trabajo de investigación de estos jóvenes andaluces.